Ante su partida terrenal, Mirayda Chávez deja una trayectoria que marcó huellas, con una personalidad jovial y alegre, con el compromiso de ejecutar con su experiencia una variedad de talentos. Impacta con su fallecimiento a miles de personas que la conocimos personalmente y otros miles que le aplaudían y apoyaban en sus ejecuciones como actriz, productora y animadora. El don de la palabra y su habilidad para entrevistar de manera diferente e interesante también la destaca. La también directora ejecutiva del Centro de Bellas Artes de la ciudad de Caguas se recuperaba de una operación a la que tuvo que ser sometida debido a su condición de cáncer. A los 61 años su salud estaba severamente comprometida. Falleció rodeada del amor y la compañía de su hija Miriana Ortiz Chávez, su hermano Eduardo y un grupo íntimo de amigos que estuvieron presentes durante todo el proceso de su enfermedad. La hija de la primera dama de la comedia, Willa Carbia, Miraida, trabajó para canales de televisión desde muy joven, programas como Estrellita de Galaxia, Juventud 83 con Dos de los Ex Menudo y Adelante Juventud con Braulio Castillo. En calidad de periodista, laboró en Telemundo Univision y en WIPR. Con una habilidad única, aquí en WIPR, sus intervenciones fueron en Noticéis Especial. Sábado tras sábado, su sección era una de las favoritas por las curiosidades y sus reportajes de interés humano. Escarcha Inc. fue la empresa que fundó junto a sus hermanos. Fue ahí donde se encargaron de la producción de su mamá, a Willa Carbia, en los llamados desconciertos. Miraida fue la voz oficial de WIPR y de marcas comerciales. También aquí en la estación del estado, producía y conducía el programa de variedades Contigo y compartía pantalla con la actriz Lina Torres. Un programa en que se destacó como entrevistadora fue uno a uno. Aquí en las ondas televisivas de WIPR, entrevistó a personalidades que eran abordadas con su habilidad para preguntar e indagar, pero siempre con sensibilidad en entrevistas de altura y de la manera que le caracterizaba. Será recordada como una mujer de retos, con una simpatía sin igual, como ser que emanaba lo bueno. Gracias, Miraida. Y hasta luego.